Atropella, atropella, atropella Oye mami, porque yo lo siento Ay, ay, ay Siento, siento tus pasos Siento, siento tu voz Siento, siento tus pasos Siento, siento tu voz Las chiquitas son bonitas Son bonitas, bailan bien Todo el mundo se les manda Y pa' mí bailan muy bien Las chiquitas son bonitas Son bonitas, bailan bien Todo el mundo se les manda Y pa' mí bailan muy bien Escucha usted La esencia del guaguancó Escucha usted La esencia del guaguancó Saperocos de boca Escucha usted La esencia del guaguancó Si decían que no llegaban Escucha usted La esencia del guaguancó Llegramos gracias a Dios En el barrio de la salsa Siento, siento tus pasos Siento, oigo tu voz Yo siento, siento tus pasos Yo oigo, oigo tu voz Qué chiquita tan bonita Yo la quiero de verdad Pero no la mire nadie Porque es mía, mía, nada más Como mueve su cadera Ella se mueve en verdad Qué chiquita tan bonita Con Saperocos baila mal Escucha usted La esencia del guaguancó Muévete, muévete, mami Escucha usted La esencia del guaguancó Dile, grita, se va Escucha usted La esencia del guaguancó Baila ahora Escucha usted La esencia del guaguancó Siento, baila en el gallao Siento, siento un amor por ti mamita Yo tengo un presentimiento Siento, siento Que te quiero tener Tobita, Tobita, Tobita Tobita te quiero Siento, siento Si tú no bailas conmigo Y mueves la cadera Te juro Ay, que me reviento Siento Siento Si cuando bailas conmigo, mami Oye, qué bien Yo me siento Oye, Johnny Peña Mira que llegó La resistencia salsera del gallao Siento 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 Una cosa bonita, mamita Oye, me libraste de este horrible tormento Siento 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 Para cantar con esta gente Hay que tener sabor y sentimiento Siento 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 Baila, 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 baila ahora Baila, baila en este momento Siento Siento Esa negrita que está ahí vale más que un billete de a mil para mí Oye, qué bien yo me siento Oye, mamá Boca Baila, baila Baila, 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 baila Baila ¡Gracias por ver! Siento, siento Esto es lo mejor que ha dado el mundo Llegó tu momento Siento ¡Vamos boys! Siento Canta, canta, canta ahora Ahora es, ahora es Llegó tu momento Siento, siento Para el cantante de los cantantes Rey de la puntualidad Oye Héctor, hay en el cielo Y mejor que nunca Con Zaperongo ¡Vamos boys! ¡Y que viva nuestra raza latina mi gente! ¡Chimpum!